Hola amigos de Youtube, soy Cartoonator Masterful HD 2002, en un nuevo video. En este video, haré la segunda parte del top de peores usuarios de Youtube. Bueno, sin más relleno, comencemos. Puesto 3 El puesto número 3 lo narrará Toronjaerto 2006, bueno compa, preséntate. Hola amigos de Youtube, yo soy Toronjaerto 2006 y esta vez en este video del compa Cartoonator diré mi parte, el usuario que mencionaré es Moadiscol, este usuario ya ha sido criticado por muchos otros en la plataforma, pero aún así quiero mencionarlo ya que era bastante tóxico como para hacer un video de usuarios que debemos ignorar y ser muy hipócrita para decir que no respeta gustos a alguien y después dice que ese usuario ama a la serie de Peppa Pig. Entiendo, yo también odio a Peppa pero fue muy hipócrita de su parte decir que no respeta gustos y después insultar a Peppa. Además de que sus animaciones... Bueno mejor dejemos eso a un lado, este usuario ya fue hackeado por otro llamado Sir el perezoso loquendero o algo así no sé muy bien pero la verdad no estoy seguro si merecía ser hackeado y por lo que he oído van a filtrar sus datos, bueno amigos perdonen si no me di a explicar muy bien solo quería decir esto adiós. Puesto 2 El puesto número 2 lo hará Raltonero Loquendero, él mismo editó su parte, bueno Raltonero preséntate. Que hay chavalos, soy Raltonero Loquendero, como dijo Cartoonator, yo mismo edité mi parte de este top, bueno, que corra video. Que hay chavalos, soy Raltonero Loquendero. Como ya deben saber decidí hacer una colaboración con Cartoonator para un top de peores usuarios de Youtube, como quería poner a alguien diferente para no volver este top algo genérico, decidí poner a un usuario que literalmente nadie ha mencionado ni en Gringolandia, aunque creo que por el bien de la humanidad. Volviendo al tema, decidí poner a un usuario llamado Krabit. Este canal fue creado el 26 de abril del 2006, el cual se dedica a subir animaciones algo peculiares por así decirlo, ya que sus animaciones pues se basan en créanlo o no, fetiches. Para los que les interese ver como son sus animaciones, pues aquí algunos fragmentos para ver lo maravillosas que son, ojo, no me hago responsable de cualquier efecto secundario que sufra el espectador, ya dicho eso, mírenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 vídeos de Bob Esponja, pero, este usuario tiene su lado oscuro. Para empezar, este usuario ataca con sus multicuentas, se crea multicuentas simplemente para atacar, por ejemplo, este usuario al parecer está peleado con el usuario de Don Cangrejo MX, y en la promo que le hice a su usuario, está llena de comentarios de g de sus multicuentas, lo extraño es que este usuario es bipolar, ya que tiene multicuentas buenas y multicuentas malas, aunque la mayoría de multicuentas eran malas. Y si no me creen mi compa Toronjaerto, dio algunas pruebas de que eran multicuentas. Además de que este usuario tiene una cuenta troll llamada Patricio Estrella Jeter de o Alessandro, no estoy 100% seguro de si es él, pero todo apunta a que si es él. Su antiguo nombre Bob Esponja episodios por partes, y por allá del 2020 él subía episodios de Bob Esponja por partes al estilo Sir Calamardo, todo bien pero es que este usuario era bastante tóxico en algunos antiguos grupos de angouts, ya que era bastante bipolar y tóxico para crear multicuentas, y también creo que fingió un desmayo en un canal de un compa. Bueno mi querida audiencia, ese fue el video, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video, nos vemos en la próxima. Adiós.